El actual gobierno ha sextuplicado la inversión en el área de la salud con respecto a las administraciones anteriores. Por tal motivo, la Organización Mundial de la Salud entregó hoy un reconocimiento al Ecuador en un acto celebrado en la Vicepresidencia de la República. Nuestra compañera Fabiola Santana tiene más detalles. Fabiola, adelante. Gracias, buenas tardes. Pues sí, en los últimos nueve años el gobierno nacional invirtió más de 13 millones y medio de dólares en el área de salud. Y solo en infraestructura permitió construir 10 hospitales y 50 centros de salud. Además, otros 8 hospitales están por inaugurarse. Este es uno de los temas por los que la Organización Mundial de la Salud para las Américas decidió entregar un reconocimiento al gobierno ecuatoriano. El presidente encargado, Jorge Glass, recibió la distinción. Será muy fácil dejar de comprar las medicinas, dejar de comprar las vacunas, dejar de invertir en hospitales. Esa es la solución que algunos esperan. Pero no es la solución de la revolución ciudadana. Primero la gente. El etiquetado de alimentos, el control para el consumo de tabaco y alcohol, así como la erradicación de algunas enfermedades, destacó también la directora regional de la OMS. Se ha hecho un trabajo importante en el país con la regulación para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. Países como Panamá, Bolivia, Cueva, Honduras han recibido reconocimientos por temas específicos de salud. Pero Ecuador y nos sentimos orgullosos de que es el primero en recibir este reconocimiento por la aplicación de políticas públicas. Además, la ministra de Salud, Margarita Guevara, destacó las mejoras en la atención pública, que de hecho incrementó de 16 millones a 42 millones en los últimos años. Toda la información sobre este reconocimiento que recibió Ecuador se las comentaremos en las próximas emisiones. Buenas tardes.